Música Siempre que te pregunto, que como, cuando y donde, tú siempre me respondes sí, quizás, quizás, quizás. Y así pasan mis días, y yo, desesperada, y tú, contestándome a mí, quizás, quizás, quizás. Y estás perdiendo el tiempo, pensando, ay, pensando. Y así pasan mis días, y yo, desesperada, y tú, y tú, y tú, contestándome sí, quizás, quizás, quizás. Siguiente. Música 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 Y estás perdiendo el tiempo tú, pensando tú, ay, pensando tú, por lo que más tú quieras, hasta cuándo sí, hasta cuándo. Música Y así pasan mis días, y yo, desesperada, y tú, y tú, y tú, y tú, contestándome a mí, quizás, 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 quizás. ¿Cómo? Quizás, 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 así. Quizás. 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 jajajajaja